Mi nombre es Mariano Mayer, estoy a cargo del programa de Entrepreneurship del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Soy el director general y estoy aquí porque me invitaron a participar de un panel donde distintos policy makers de la región intercambiamos experiencias y también del sector privado sobre las mejores políticas o acciones para promover el emprendedorismo en las mujeres. Sin lugar a dudas el tema de mujeres y emprendedorismo nos parece clave, no tanto por ausencia de mujeres emprendedoras, pero sí para tratar de ayudar a las mujeres a que tengan mayor impacto y a que les vaya mejor, sobre todo tratar de cubrir esos baches que hay hoy. Entonces, para eso lo mejor también es escuchar y ver qué es lo que está pasando, intercambiar ideas con otros policy makers, con emprendedores, con inversores. Tenemos que trabajar en obtener mayor información, mayor data del tema de mujeres para poder tener mejores políticas públicas, pero también hay que experimentar, hay que probar cosas. y creo que también quedó bastante claro la importancia de los temas de educación y capacitación, o sea, como se llama esto, las habilidades blandas de comunicación, o sea, todo lo que puede ayudar a las mujeres a, por un lado, revalorar las capacidades que tienen, pero por otro lado, qué capacitaciones pueden ayudar a que tengan mayor confianza, que ese es un tema que autoestima a la hora de emprender. Y después, ¿qué podemos hacer para fomentar que existan más mujeres emprendedoras, sobre todo en los rubros de tecnología, que es ahí donde quizás está el mejor gap? Lo primero que estamos trabajando nosotros es en el mindset emprendedor, en la mentalidad emprendedora, porque creemos que todos pueden ser emprendedores y a eso hay que ayudar a redescubrirlo de alguna forma, porque en definitiva ser emprendedor es tratar de buscar crear valor para los demás, en donde uno le toca estar, que ese valor puede ser económico, ambiental o social, y si es los tres, mejor. Y eso es algo que en realidad cualquier mujer puede entender. Y después trabajar en cuáles son hoy las capacidades o en qué consiste esta mentalidad emprendedora, que para nosotros tiene mucho que ver con las habilidades socioemocionales y la capacidad de llevar adelante proyectos. Y eso es algo que también creemos que las mujeres pueden entender fácilmente, incluso mejor que los hombres. También es muy importante las historias, los road models, y para eso tenemos que identificar esas historias de mujeres emprendedoras, que las hay, que están haciendo cosas muy buenas, y contarlas mejor, hacerlos públicos, difundirlos, porque eso puede impulsar a otras a lo mejor una alternativa posible, más allá de ser solamente amas de casa.